Venga X elevado a 5 ¿Really? Está clarísimo, ¿no? Tengo que tener la derivada de esto, de menos X cubo, que es menos 3X cuadrado aquí Así que la voy a separar en X cubo por X cuadrado por elevado a menos X cubo diferencial de X ¿Vale? Como yo soy muy chulo Meto aquí Necesito un menos 3 aquí Así que meto aquí menos un tercio Y meto el menos 3 aquí Menos 3X cuadrado Y ya tengo la derivada de esto aquí Esto habría que hacerlo por cambio de variable Pero esto lo hacemos nosotros sí porque somos muy chulos Y ya tengo Una función aquí Fácil de derivar Y una función aquí Que ya sabemos cuál es la integral ¿Vale? Entonces U sería X cubo Diferencial de V sería Menos 3X cuadrado Por elevado a menos X cubo La derivada de U es 3X cuadrado Y V sería Elevado a menos X cubo Y ahora aplicando el cambio de variable Digo el cambio de variable Por partes Lo voy a poner aquí Sería U por V X cubo X cubo por elevado a menos X cubo Menos la integral De V Diferencial de U 3X cuadrado Por elevado a menos X cubo Diferencial de X Y O O Dioses de las matemáticas Tengo aquí la función Y la derivada Bueno, me falta un menos Bueno, ¿qué menos me va a faltar? Lo pongo así Y ya está Pongo aquí Más Y el menos Lo pongo aquí dentro Y me queda X cubo por elevado a menos X cubo Más Elevado a menos X cubo Que ya para dejarlo Bonico de todo Sería Elevado a menos X cubo Por X cubo más 1 Entonces, ya vais viendo Lo que le gusta al profesor ¿Lo veis o no? Entonces, tenéis que verlo como Esta persona ve la vida De esta manera Voy a aprender Cómo ve la vida esta persona A ver si saco algo de ahí Igual que si te vas con un pastor Una semana A pastorear ovejas ¿Aprenderías algo o no? Aprenderías a pastorear ovejas Que nunca se sabe Cómo está la cosa Digo acá